¡Eso! Con la cerveza, con la tequila Abarras penas y una mentira El hombre va a pensar que le va a pagar Con la misma moneda al final Abra, abra, llora, llora Y siente lo que sufre, una magia llora Tú tienes que pagar por tu traición Usa, usa, usa Alguien que consuele este corazón Que ya nadie cree Todo el mundo conoce quién tú eres Y te voy a decir ahora que tú eres Malo, descarado bandolero Todo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Equivocado estás Paga, paga lo que hiciste Siente las heridas que pediste Todos tenemos un juicio final Ah, 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 ah Bandolero Sufre, canalla Ahora hay que tener cuidado con él Todas las tienes que pagar Por descarado y por rupián Esa cruz por siempre llevarás Yo te lo di Castigo, vergüenza, no lo sentirás Porque un gran amor no se debe engañar Una cerveza, ni una tequila Y arrodillar de todos los que la pesan Y ahora tienes que pagar Tú tienes que pagar Paga, paga, paga Llora, llora, llora Y siente lo que sufres Una maquillora Y tú tienes que pagar Por tu traición Bandolero Y te vas a buscar Alguien que consuele este corazón Que ya nadie cree Todo el mundo conoce quién tú eres Y te voy a decir Ahora que tú eres Malo Descarado, bandolero Y brujo Todo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Equivocado estás Paga Cada cara lo que hiciste Siente las heridas que pediste Todos tenemos un juicio final Bandolero Sufre Bandolero Y una cerveza, ni una tequila Y arrodillar de todos los que la pesan Y ahora tienes que pagar Paga, paga, paga Llora, llora, llora Y siente lo que sufres Una maquillora Y tú tienes que pagar Por tu traición Bandolero Y se usa, usa, usa Alguien que consuele este corazón Que ya nadie cree Todo el mundo conoce Y jugar Hasta en inglés te lo digo Por si no entiendes español Es Bandolero Sufre Sufre Sufre, 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 sufre y llora Ay, bendito Y paga, 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 paga ahora Sufre, sufre, sufre y ahora Paga, plaga, 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 plaga ahora Sufre, sufre